En ese fin veñado en blanca noche El hijo te darás de tu enemigo El muy verdugo se na' distinguido Una noche de cristal que se hacha en mi cor No lo soñé Y ya me soñé junto a tu suerte No lo soñé Los ojos y embos bien abiertos No mirese por favor ¿Subiste la clase? ¿La pelota? ¿La pelota? ¿La pelota? ¿Vale chicos arrancamos? ¿Permiso quería?